Una fuga de gas propano en una pipa de doble remolque de la compañía Hermogás dio paso a una fuerte explosión justo cuando un camión de pasajeros de la línea Tufesa pasara el kilómetro 203 de la carretera Nogales-México. Las llamas alcanzaron un perímetro de alrededor de tres hectáreas de vegetación, incinerando también los vehículos que se encontraban en tránsito durante la madrugada. El cuerpo de bomberos de Magdalena de Quinoa llegó al lugar para combatir el fuego. Tenemos una pipa accidentada de gas propano y está prendida actualmente con bastante presión. Son dos autotanques, es un tanque doble. Al parecer yo le calculo entre 66 mil litros. La tarea de contener la fuga y evitar una segunda explosión fue un riesgo latente, más cuando el agua se agotaba rápidamente y se tenía que abastecer en pipas de las inmediaciones de los municipios de Imuris y Magdalena. Los lesionados fueron trasladados a las salas de urgencias de diversos hospitales para brindar los primeros auxilios. Elementos policiales de los tres niveles de gobierno, así como el ejército, mantuvo cerrado un tramo a la carretera para evitar mayores complicaciones. Al parecer la pipa ya estaba volcada y el momento que iba pasando el camión fue cuando pegó la primera explosión. Seis pasajeros venían de Phoenix a Oregón, por la línea Tufesa, por el 256. Tenemos lesionados de quemadura, pero no sabemos hasta qué grado. En ese vehículo venían tres personas que iban a una mina. Al parecer también salieron quemados, pero salieron por su propio pie. Luis Bustamante junto con dos compañeros de la mina El Chanate iban a trabajar como cualquier día. Al pasar la curva fueron testigos y víctimas de la explosión. El incidente afortunadamente no cobró vidas humanas. Solo una persona se trasladó a Nogales por lo grave de sus quemaduras. Dos más presentan quemaduras leves y otra persona solo síntomas de intoxicación. En Sonora para Cadena 3 Noticias, Daniel Serrano.